Jason Reitman dio en el clavo al momento de retomar la franquicia. Con más dudas que respuestas, una nueva cinta de los cazafantasmas se veía muy lejos de la calidad de su antecesora y sus pretensiones. Sin embargo, el milagro sucedió. Ligada directamente de la cinta original de 1984, Ghostbusters Afterlife retoma la vida de todos los involucrados en los acontecimientos de Nueva York y sus efectos en el grupo de héroes y sus familias. Con la increíble actuación de Carrie Coon, Paul Roth y McKenna Grace y la aparición increíble del reparto original, Afterlife es la cinta perfecta que amalgama el pasado y el presente de una marca que se aleja muchísimo del retiro. Si gustas de los fantasmas, emocionarte hasta las lágrimas y recobrar la fe en los rebutos chanteros, Ghostbusters Afterlife es la cinta para ti, para un fin de semana de emociones y sonrisas de tu niño interno. Una recomendación de Cinemagismo Gracias.